Con el fin de facilitar el acceso para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho al voto, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó cierres viales en los puestos de votación que acogen el mayor número de mesas por temas de aforo y seguridad vial. Carolina Beltrán nos cuenta. Alrededor de mil uniformados de tránsito estarán disponibles para garantizar la movilidad en la ciudad. Atentos a los cierres que se tendrán en corferias con motivo a las elecciones presidenciales. Quienes se dirijan al oriente podrán tomar la carrera 50 al sur y luego la avenida de las Américas al oriente. Pero para quienes se dirijan al occidente tomar la avenida de las Américas, luego la carrera 50 al norte y la avenida La Esperanza al occidente para continuar con su recorrido habitual. Para acceder al sector los votantes lo pueden realizar a través de la calle 26. El ingreso de los votantes a las instalaciones de corferias se realizará por los puntos habituales. Vamos a tener un polígono desde la carrera 50 hasta la carrera 33 entre las Américas y la calle 26. De igual forma, otro de los cierres que se tendrán durante esta jornada electoral será la Plaza de Bolívar. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos que van a participar dentro de las elecciones presidenciales llegar al evento a pie en bicicleta, SITP o Transmilenio. Recordemos que este domingo no habrá ciclovía. ¡Gracias!